Tenemos aquí a una invitada muy especial, ella es Jacqueline Camargo, más conocida como Jackie Camargo, y quien es directora regional de la revista Quinceañera y nos trae una novedad muy especial que quiero compartir con todos nosotros. ¿Cómo estás Jackie? Bienvenida al programa. Hola, pues muy buenas noches José, muy buenas noches Kansas City, y pues gracias por la invitación, por el apoyo. Bueno, te vemos caracterizada, tienes un look distinto, cuéntanos acerca de eso. Claro que sí, pues bueno, hoy traigo mis cejas juntas, como las tenía un icono mexicano, un artista que es conocida mundialmente, que es Frida Kahlo. Pues sí, ella tenía sus cejas juntas, y pues es algo muy bonito que está organizando Quinceañeras Foundation, y es inspirados en Frida Kahlo. Claro, ya sabemos que ella es un símbolo nacional en México, fue una figura inspiradora para muchas personas, y en este caso queremos inspirar a cierto tipo de personas. Cuéntanos acerca de eso. Sí, claro que sí. Una de las frases más famosas de Frida Kahlo es de, pies para qué te quiero si tengo alas para volar. Así es como Quinceañeras Foundation, estamos lanzando una campaña que se llama Frida Challenge, que consiste en pintarse la ceja como Frida Kahlo, súper rápido, te toma 30 segundos, tomarse un selfie, subirlo en Facebook o Instagram. Entonces, pues sí, ahorita es en lo que estamos. Hay una página especial a la cual las personas que quieran acceder a ello pueden acercarse, ¿verdad? O pueden escribir. Sí, claro que sí. El propósito de este challenge, Quinceañeras Foundation es una no-profit organization que está registrada en Las Vegas, y el propósito es la educación, fomentar la educación entre jóvenes latinos, porque nosotros consideramos que el mejor legado que se le puede dar a un adolescente es que ellos sientan esas ganas de prepararse, de seguir con sus carreras universitarias. Entonces, Quinceañeras Magazine, nosotros por más de 10 años, siempre nuestra primera página, este ha sido el mensaje, que es Stay in School. Entonces, hasta hace tres años empezamos a trabajar con la fundación, y con este challenge nosotros queremos llegar a más y más gente que sepa cuál es el propósito y a dónde queremos llegar. Pero vamos a llegar al objetivo que un día nosotros podamos decir, ok, cualquier estudiante hispano puede aplicar para una beca de Quinceañeras Foundation. Hola amigos, soy Astrid Cifuentes, la actual Miss Missouri Latina. Fui Miss CoverGirl 2016 y la tercera princesa nacional. Los quiero invitar a que presionen este link para ayudar a jóvenes hispanos. Y bueno, solamente invocarles a ustedes para que puedan apoyarnos. Seguimos con más en de latinos.